Converse te invita a Glam Nation Party Let's fucking rock Vuelve el rock, vuelve el glamour Martes primero a la medianoche regresa a la fiesta más caliente de Buenos Aires Glam Nation Party Celebramos la llegada de Guns N' Roses a la Argentina Con una banda tocando todos los temas que siempre quisiste escuchar en vivo No puedes perderte esta nueva celebración del rock Glam Nation Party Martes primero Y Harkones Feriado En The Rocks y Palermo Hollywood Miseto Vega 5542 Anticipadas en Ticketek Y con descuento en Converse Store Humboldt 1665 Let's fucking rock